Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con un nuevo capítulo de los Sims Y estoy muy, muy emocionado hoy Y diréis, Fargan, ¿por qué estás tan emocionado? Bien, antes de nada voy a pedir el reto de like de este vídeo en 6.000 likes 6.000 likes y diréis, ¿por qué tantos likes? Bien, porque he preparado un montón de cosas nuevas que me van a dar un montón de salseo a la serie Y que estoy seguro que os va a encantar Y la verdad, no sé por dónde empezar y qué enseñaros primero Pero bien, voy a empezar por algo muy sencillo Vamos a darle a pause aquí Luego os enseñaré algunos cambios que he hecho en la casa, ¿vale? Pero de momento vamos a darle a pause y nos vamos a ir a gestionar mundos Y diréis, ¿qué hay en gestionar mundos? Pues lo vais a ver ahora mismo porque vais a encontrar que tengo mundos nuevos, ¿vale? Mundos nuevos Como veis, esto es Willow Creek, la ciudad en la que Fargan Nosferatu vive Y bueno, pues en esta ciudad es la típica, la que teníamos antes, ¿no? La de siempre Pero ahora, si nos vamos a gestionar mundos, vamos a ver que tenemos dos nuevas ciudades Bueno, en realidad, una de ellas no es una ciudad Una de ellas es con la expansión de Vamos a Trabajar, ¿vale? Me he instalado dos nuevas expansiones La de Vamos a Trabajar y la de Quedamos Y esto va a dar muchísima, muchísima vida al juego También os comenté que iba a empezar con los mods Bien, pues ya tengo una casa para Nosferatu Que madre mía, que casa madre mía, os va a encantar Lo primero de todo, ¿vale? Nos vamos a ir a ver qué hemos metido nuevo con la expansión de los negocios De la de Vamos a Trabajar, ¿vale? Bien, con esta expansión vamos a dar mucho salso al juego Y os voy a explicar por qué Porque ahora hay cuatro trabajos a los que podremos asistir en persona Recuerdo que hasta ahora cuando el personaje se iba a trabajar Lo único que hacía era desaparecía del mapa El reloj empezaba a correr, a pasar las horas muy rápido Y luego volvía otra vez, ¿vale? Le daban su salario, lo que ha ganado durante ese día Y ya está, ¿vale? Era muy simple, no podíamos ver qué estaban haciendo Pero ahora, pero ahora, sí Hay cuatro trabajos que sí vamos a poder ver Estar dentro del trabajo, investigar, ¿vale? Es el de policía, es el de médico, es el de científico Y aparte podremos montar un negocio ¿Dónde? Aquí, en Magnolia Promenade Vaya nombre, ¿no? Pues aquí podemos montar un negocio Podemos comprar esto, por ejemplo, que es un comercio para vender ropa Podemos comprar esto, que es otro comercio más grande Y podemos comprar esto, que es otro comercio más grande No os preocupéis porque no vamos a montar ningún negocio O por lo menos, de momento Bien, dicho esto, ya hemos enseñado Magnolia Promenade Que básicamente es una zona de negocios, ¿vale? Nos vamos a ir al mapa, otra vez Y vamos a entrar esta vez en Windenburg Windenburg, que esta va a ser la futura ciudad del villano Nosferatu Ahora lo vais a ver ¿Recordáis que también dije que iba a empezar con los mods? Vuelvo a decir Pues bien, he empezado Y voy a meter una casa Porque vosotros, aunque muchas veces digáis No lees los comentarios Cuando yo pido opiniones, sí que los leo Y vi comentarios de que me decíais Bueno, en principio vi comentarios de que decíais Que Nosferatu debería vivir en un castillo Es lógico, ¿no? Lo veo lógico Me dijisteis que me fuera a vivir aquí A la casa de los Lápida, ¿vale? Esta es la casa de los Lápida, es un castillo en realidad, ¿vale? Es como un castillo ¿Y está bien? Sí, sí Pero no Sí, pero no Porque el salseo que voy a meter a la serie Va a ser bastante interesante Y quiero que los Lápida sigan viviendo en ese castillo, ¿vale? Quiero que los Lápida sigan viviendo Y es muy simple, os voy a decir por qué Porque los Lápida son una familia también malvada, ¿vale? Tienen los rasgos de Sim malvado Con maldad, con pillería Justo como soy yo Entonces he decidido que van a ser Esta familia va a ser mi archienemiga Por decirlo así, ¿vale? Va a ser la archienemiga de Fargan Del villano Fargan Nosferatu Entonces los voy a dejar tranquilamente en su castillo, ¿vale? Los voy a dejar Tiene toda la pinta de ser un castillo Y es muy bonito Pero los voy a dejar ahí Porque lo que voy a enseñar ahora Es el verdadero castillo de Nosferatu Entonces, ¿cómo vas a tener un castillo? ¿Dónde vas a construir el castillo, Fargan? Pues lo vais a ver ahora mismo Nos vamos a ir a una de las nuevas zonas Que hay Que he metido con la expansión Al comprar la expansión de Quedamos Tenemos esta zona de aquí Que es una zona increíble Es una zona preciosa Y es que he encontrado además La localización perfecta Donde tiene que estar el castillo Me lo ponéis por los comentarios Porque estoy seguro de que vais a coincidir Perfectamente conmigo Esta es la nueva zona, ¿vale? La nueva zona de Winderburg ¿Vale? Además el nombre suena a Nosferatu El nombre suena de que Nosferatu Tiene que vivir aquí Mira, son las típicas casas estas ¿Vale? Del pueblo que hay al pie del castillo De un vampiro, de Drácula, ¿no? Entonces tiene que estar aquí Y diréis, ¿dónde tiene que estar? Hombre, el castillo tiene que estar aquí En la isla Tiene que estar apartado de todo ¿Vale? En la isla Y es que encima aparte Aquí hay unos acantilados ¿Vale? Que están guapísimos Justo al lado Porque voy a poner la casa aquí Tengo que explicar primero Que la casa va a ir aquí Donde estáis viendo, ¿vale? Aquí va a ir la casa Y justo aquí tenemos unos acantilados Que quiero que lo veáis Porque están Es la caña Es que está clarísimo Que la casa tiene que estar ahí Al lado de los acantilados Fijaros los acantilados Como son Porque son la caña Y entonces vamos a ir para atrás Vamos a volver para atrás Y os voy a enseñar Donde va a ir la casa ¿Vale? La casa de Nosferatu Pero si no tienes casa Eso no es un castillo Tranquilos, tranquilos Tranquilos Que esto va a ser un castillo Muy pronto va a ser un castillo De hecho, en este capítulo Lo vamos a transformar En un castillo Bien, deciros que aquí Vivía una familia Que he trasladado A esta casa de aquí Que estaba sin ocupar ¿Vale? La familia Villarreal Vivía antes aquí La he quitado Porque aquí va a ir mi castillo ¿Vale? Entonces Como veis también en la zona Tenemos cosas nuevas Tenemos una cafetería Una cafetería Donde tienen postres también Donde tienen pasteles Luego tenemos un bar El típico bar taberna ¿Vale? Una taberna Luego tenemos piscinas también O sea que hemos metido Muchísimas cosas nuevas Para interaccionar con otros sims Y poder humillarlos ¿Vale? Humillarlos Hacerlos trasterías Travesuras Etcétera, etcétera Vamos aquí Vamos a ver esta casa Porque diréis En esta casa No es un castillo ¿Cómo vas a transformar esto En un castillo? Bien, lo primero deciros Que tiene que vivir aquí ¿Por qué? Porque hay acantilados también Y un castillo tiene que estar En los acantilados Es la zona perfecta Fijaros Es la zona perfecta Para un castillo No me digáis que no Tiene bosque Tiene acantilados Y tiene Es que esto es un castillo Ya ¿Vale? Este borde de aquí Es un castillo Es perfecto Es perfectísimo Tío Las rocas El agua Aquí tiene un pequeño Embarcadero Es que No sé No he visto zona mejor Para instalar nuestro castillo Que esto Aparte que tiene ya Una muralla De un castillo Aquí ya Que viene de serie ¿No? Entonces Tiene que ir aquí Chicos Tiene que ir aquí Y diréis ¿Cómo vas a transformar Aquí un castillo? Bien Os dije que iba a comenzar Con el tema de los bots Y ya tengo mi castillo ¿Vale? Tengo el castillo Que quiero utilizar Para Farga Lo tengo aquí En la biblioteca metido Fijaros Es este que tenemos aquí ¿Vale? Castle se llama ¿Lo veis? Aquí lo tenéis Es el castillo Ideal para Drácula ¿Vale? Es el castillo perfecto ¿No? Yo creo que es el castillo perfecto ¿Es caro? Lo sé Pero lo conseguiremos Chicos No hay problema Ya me las apañaré Como sea Para conseguirlo Bien Le vamos a colocar Entonces lo que vamos a hacer Es derruir esta casa Directamente La vamos a tirar A la basura La vamos a demoler El solar Si Así que lo vamos a Vamos a dejar Lo que es el solar solo Y aquí es donde Vamos a colocar El castillo ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues nos vamos a ir Otra vez a nuestra galería Y lo vamos a colocar Aquí Pum Vamos a decir Pum Si Amueblado Por supuesto amueblado Porque ya tienen Los muebles de castillo Que os voy a enseñar Ahora mismo Porque son Alucinantes El castillito De los huevos Me gusta mucho Aquí lo tenemos Chicos Como veis El castillo Queda Completamente Perfecto Y encima tenemos Solar suficiente Para hacer a lo mejor Alrededor Una especie de piscina Una especie de O una especie de No sé De lago De arroyo Así Que le de un toque Un toque más misterioso ¿No? Pero es que creo que La ubicación es perfecta Porque fijaros Que está aquí Hay un bosque Tenemos un bosque ¿Sabes? El típico bosque Del castillo De un vampiro ¿Sabes? Donde hay lobos Y tal Y luego tenemos aquí Los acantilados No sé Creo que la zona Es la ideal Es perfecta La casa La vamos a ver por dentro También para que veáis Que está completamente Decorada en plan Castillo Fijaros Todo con velas Todo alumbrado con velas Tiene hasta estatuas También que vais a poder ver Ahora mismo Aquí lo tenéis Estatuas Fijaros Típicas Estatuas de un castillo ¿Vale? Las camas así En plan rojas No sé Es perfecto Ponerme en los comentarios Que os está pareciendo la idea Porque la cosa No termina aquí La cosa no termina aquí todavía ¿Vale? Hay más Cosas que os quiero Explicar Vamos a darle marcha atrás El castillo ya está colocado Luego si queréis lo podemos mover un poco más a la derecha Lo podemos colocar quizá Un poquito más a la derecha Por aquí No sé Ya veré como Como lo colocamos Todo esto se puede Se puede mover sin ningún tipo de problema Y aquí luego podemos colocar Unos jardines Había pensado también en colocar a lo mejor Unos jardines que sean como un laberinto ¿No? Meter en el castillo un laberinto Donde se puedan perder los sims ¿Sabes? Porque somos malvados Entonces hacerlos que se pierdan No sé Yo vi la película de Drácula Y había como un laberinto También donde te podías perder ¿Sabes? Entonces ¡Buah! Me encanta Bien Vamos a darle marcha atrás Vamos a darle para atrás Porque ahora os quiero enseñar Vamos a darle otra vez al mundo Vamos a ver como queda el castillo ahí en el acantilado Lo primero Y ahora me voy a meter dentro de nuestra casa En la que habéis visto Mira fijaros el castillo Luego todo esto irá decorado Aquí podemos meterle piscina Podemos meterle Lo que digo yo Yo creo que le voy a meter de hecho Un Un laberinto Para perder a la gente Bien dicho esto Nos vamos a Vamos a volver A nuestra casa A la casa de siempre A nuestra casa de toda la vida La casa que habéis estado viendo En los capítulos anteriores Bien pues vámonos con Fargan Bien porque ahora Aquí también hay sorpresitas chicos Aquí también hay sorpresitas Muchas sorpresitas Que van a dar mucho salseo A la serie Bien vamos allá Por una parte Por una parte Os voy a enseñar los cambios Algunos cambios simples Que he hecho en la casa ¿Vale? De momento ahora mismo No tenemos que ir a trabajar ¿Vale? Tenemos hasta dentro de tres días No tenemos trabajo Estamos en nuestro tiempo libre Nuestro fin de semana Por decirlo así Entonces os voy a enseñar Varias cosas Le voy a dar al stop primero Y os voy a enseñar Algunas modificaciones Que he hecho en la casa En primer lugar He puesto cuadros ¿Vale? Que les daba Le daba más como Más comodidad a la casa Para que estuviera un poquito Más alegre Mientras que fuera por la casa He cambiado la iluminación Como veis La casa está mucho más iluminada He puesto Eh Más lámparas Porque la verdad Es que la casa estaba súper oscura Entonces he puesto más lámparas Veréis también que ha cambiado la cama Que tengo otra rana Si me puse a buscar ranas Porque todo esto Lo he hecho fuera de cámaras Quería avanzar en el trabajo Y tener ascensos Y de hecho He conseguido como cuatro ascensos más Ahora de hecho Soy agente gubernamental Tengo tres días libres a la semana Y cobro 57 dólares Vamos a llamarlo dólares La hora Por otra parte He puesto algunos cuadros también Pues para que esté también más contento Y también he puesto esta mesa Para jugar ¿Vale? Esta es una mesa De juego Que te aumenta la lógica Lógica Que es una habilidad principal Que necesito yo Para Eh Poder ascender en el trabajo Aquí lo veis Los requisitos Necesito lógica Y necesito carisma El carisma Pues hablando con la gente Lo voy consiguiendo Pero la lógica Tengo que jugar a esto Para Eh Tener Ir subiendo la lógica ¿Vale? Entonces por eso Lo puse Ya está He hecho algunas mejoras En las duchas ¿Vale? Eh Eh Algunas mejoras Como que sean autolimpiables ¿Vale? Que no tenga que estar yo limpiándolas ¿Sabes? Porque se ensuciaban muy rápido Entonces esas mejoras Las he hecho subiendo La habilidad Pues de esto de Como de mecánico Una cosa así Entonces la he ido subiendo Y lo he hecho Simplemente Bien Bien Vamos Al salseo ¿Os acordáis que me gustaba? Bueno vamos a poner al sim Que vaya haciendo sus cosas Porque Tendrá que hacer cosas Digo yo Bueno tiene la higiene Le vamos a decir que se pegue Que se pegue una duchita ¿Vale? Date una ducha Ahí tranquilito Eh De momento no voy a hacer nada más Porque tiene todo Bastante bien Bastante lleno Y Y Os tengo que enseñar Una cosita Que va relacionada Con el amor Chicos Con el amor ¿Os acordáis que mi chica? La chica que yo quería Era Zoe Bueno Y por cierto ¿Os acordáis del último capítulo Que me fui a la discoteca Y empecé a ligotear con Nuria? Se me hizo vieja Nuria Si si Esto ya lo he cambiado En las opciones De momento los sim No pueden envejecer Pero tarde Tarde Porque después de ligarme A Nuria ¿Vale? Lo vais a tener aquí Voy a decir Invitar al solar Después de ligarme a Nuria Aquí la tenéis ¿Vale? Se me hizo vieja Y lo peor de todo es que me la tiré Me tiré a una vieja No me di cuenta Hasta que dije ¿Por qué tiene el pelo blanco ahora? Y me puso Eh Edad Estaba en la vejez Digo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero era tarde ya chicos Era tarde Era tarde Y ya Ya era tarde Y por otro lado Zoe La tengo loca La tengo loca Enamoradísima Ya sabéis que es nuestra chica Sabéis que esta va a ser Nuestra futura Mujer Y bueno Por si acaso me he tirado a Anne ¿Vale? Me he tirado a Anne No os voy a engañar ¿Vale? No os puedo engañar Me la he ligado Y he hecho el ñiqui ñiqui con ella Pero bueno Ya tengo a Zoe Tengo a Zoe super ligada Y es la que verdaderamente me gusta Chicos Zoe es la que me gusta Es la mujer con la que quiero Casarme Irme a vivir juntos Bien Y diréis ¿Por qué quieres ahora irte a vivir con ella? Vale Muy bien Os lo voy a explicar muy simple Os recordáis que acabo de decir Eh Dicho cuando ha empezado el vídeo De que me he instalado La actualización La expansión de A Trabajar ¿Qué te pasa chicos? Venga Haz algo Ponte Toma Ponte a jugar al Aquí Al ajedrez Muy bien Vale Os he dicho que me he instalado La actualización O la expansión De A Trabajar En la que solo hay cuatro trabajos En los que tú puedes meterte Dentro del trabajo Investigar Curar Etcétera Que son los de policía Los de médico El de científico Y luego el de montarte Y luego el de montarte un negocio Vale Da la casualidad De que yo con Fargan Pues como escogí Ser villano De ese trabajo No puedo asistir a él No puedo ver Como Como trabaja De villano Entonces He decidido Si os parece bien Como va a ser un villano Y tengo pensado Muchísimas cosas que hacer En el castillo Vale Voy a hacer secuestros Voy a hacer muertes Entonces creo que Zoe Zoe Que es nuestra pareja Para meterle más salseo Creo que debería ser Policía Es decir Un villano Y un policía Viviendo juntos Enamorados Y que el uno No sepa nada del otro Es como el Jin y el Jan ¿Sabéis lo que quiero decir? Esto puede darle muchísimo Salseo A la serie Pero cuando digo muchísimo Es muchísimo Salseo a la serie Entonces Zoe será policía Mientras yo En el castillo Haré mi secuestro Secuestraré A vecinos Los torturaré Etcétera Etcétera ¿Sabéis? Joderé a los Lápida Que son nuestra familia Archienemigo Por decirlo así La otra familia mala Archienemiga Entonces me parece increíble Porque así a la vez Cuando podamos ir con Zoe Al trabajo Podemos entrar dentro Del trabajo Y también Ver que sucede Cuando eres policía ¿No? Estar dentro del cuerpo De un policía Dentro de los Sims Y ver como hacen rondas Como capturan gente Como Van a la Tienen que encontrar pistas Dentro de un crimen Ha habido un asesinato Y tiene que Encontrar las pistas No sé Creo que puede darle Mucho salseo Y mucha diversión A la serie ¿No? Entonces Por favor Necesito que todo esto Por favor Que todo esto Me lo pongáis en los comentarios Y me digáis Que os parece todo ¿Vale? Que os parece todo Si os parece toda la idea Bien porque aquí va a empezar Todo el salseo De lo que es La serie en sí ¿Vale? Va a empezar Lo salseante Entonces por otro lado Tenemos el castillo Ya Donde vamos a vivir No sé si vivir En una casa ¿Vale? No sé si vivir En una casa normal Con Zoe En plan tapadera Porque como va a ser policía En plan tapadera Y luego en el castillo Yo irme al castillo De vez en cuando Y hacer mis fechorías ¿Sabéis? Hacer mis fechorías Por ejemplo Si tengo gente secuestrada Pues ir allí Y darlos de comer Tal Etcétera Etcétera ¿Me entendéis? Lo que quiero decir Sin que Zoe Se entere Porque Zoe Va a ser policía ¿Vale? Y por otro lado Quiero que sea policía Porque Cuando nos vayamos a trabajar Si podremos ir con ella Si podremos acompañarla Y si podremos estar de ruta con ella Como si fuéramos policías ¿Vale? Eso es lo que nos permite hacer La expansión de a trabajar ¿Vale? Porque también Ojo Porque también había pensado en médico También había pensado en médico Porque en médico También Te vas con él a un hospital Y te vienen los enfermos Y tú tienes que curarlos Y tal Pero creo que policía Va a ser mucho más Más de acción Y mucho más emocionante Entonces por favor Necesito Todo esto Porque me va a explotar la cabeza Me pongáis en los comentarios Que os parece Por otro lado También he movido la casa Diréis La casa antes no estaba aquí No El solar Es este Este por aquí va el solar Y la casa estaba centrada Y la he corrido Sé que esa palabra suena muy mal ¿Vale? La he corrido Pero la casa La he corrido a la derecha del todo Lo más que he podido pegarla a la derecha Para aquí Hacer una piscina ¿No? Porque creo que está bien tener una piscina Entonces ahora sí que puedo construir Una piscina medianamente Medianamente grande O sea que si en un futuro queremos tener piscina Pues podremos tener piscina Entonces en este capítulo Lo que voy a hacer simplemente Es porque Lo único que tenía que hacer era explicaros Todas las ideas Que tenía en la cabeza Que me iba a explotar la cabeza En este capítulo Lo que voy a hacer es dormir ¿Vale? De momento voy a dormir Ya del tirón Dormir Y cuando duerma Para el nuevo día Cuando duerma Voy a invitar a Zoe Vamos a darle un besito Vamos a hacer Ñiqui, Ñiqui Chicos Vamos a hacer Ñiqui, Ñiqui Vamos a hacer Ñiqui, Ñiqui Con Zoe En cuanto nos despertemos Vamos a esperar Vamos a ver Se va a despertar pronto Porque esta cama que le he puesto ¿Vale? Es que he cambiado Como he dicho He cambiado varias cosas en la casa Una de ellas es la cama He puesto una cama Mucho más cómoda Entonces ahora lo que sucede Es esto Que se despierta las 3 de la mañana Porque no está cansado Ya, ¿sabes? No está cansado Entonces vamos a comer Vamos a preparar una comida Por ejemplo Huevos revueltos ¿Vale? Para comer Que estamos un poquito hambrientos De hecho estamos bastante hambrientos Después de eso Vamos a echar un meo Y después de mear No vamos a hacer nada ¿Vale? Vamos a llamar a Zoe Aunque es muy temprano quizá Para Zoe Pero bueno Me da igual Aunque sea temprano Creo que la vamos a llamar Y la vamos a proponer Que se venga a vivir Con nosotros ¿Vale? Vamos a proponerla Que se venga a vivir con nosotros Porque es la que queremos Chicos Ahora No puedo prometer Que le sea fiel ¿Vale? No puedo prometer Que le sea fiel Pero ponérmelo en los comentarios Si queréis que le sea fiel O sin embargo Queréis Que siga ligoteando con otras En otros sitios En la casa no Pero en otros sitios Puedo ligotear con otras ¿No? Vosotros me lo ponéis En los comentarios Dicho esto Vamos a llamarla Tiene que estar por aquí Zoe cariño Ven aquí Te voy a llamar Zoe Zoe Vente para casa Vente para casa Y la vamos a dar un besito Vamos a darla A darla una rosa Por ejemplo Luego vamos a hacer El ñiqui ñiqui Y una vez hagamos El ñiqui ñiqui La vamos a proponer Que se venga a vivir Con nosotros ya ¿Para qué? Para ponerla ya El trabajo de policía Y poder empezar Con el salseíto De la serie Con dos sueldos Nos será mucho más fácil También poder llegar Al precio que cuesta El castillo Entonces Necesitamos tener Dos sueldos ¿Viene Zoe? ¿Por qué no viene Zoe? ¿Zoe? ¿Dónde está Zoe? Zoe Ven aquí Te he dicho ¿Por qué no viene Zoe? Llamar ¿Vale? Vale Perfecto Imitar a pasar el rato Zoe está durmiendo Zoe por favor Que son las seis y media De la mañana Uy ¿Y esta? No, no, no Falgan No, no Céntrate en Zoe Céntrate en Zoe Y bueno Por cierto Lo que os iba a decir A Nuria me la estoy tirando También ¿Vale? Y es una vieja Pero es que me da pena Me da pena No puedo hacer No puedo hacer nada Chicos No puedo hacer nada Vamos a ver si Zoe se despierta Es una dormilona Siempre está Siempre está durmiendo Yo no sé No sé por qué Pero siempre está durmiendo Bueno Nos pegamos una ducha Para rellenar bien todos los Todos los puntos Y la invitamos ahora La llamamos ahora A ver si Deja de dormir Son las siete de la mañana Vamos a ver si ya se ha despertado Zoe por favor ¿Te has despertado ya? Parece que está hablando con alguien Parece que si se ha despertado Chicos Vale Ya viene Zoe Zoe nuestra Zoe Por cierto Está loquísima por nosotros Ya lo digo Está muy muy loca Por nosotros Vamos Zoe Vamos a hablarla de los sueños Vamos a invitarla a entrar Primero Vamos a invitarla a entrar Venga Invítala a entrar La vamos a dar un besito Y la vamos a proponer Que se quede a vivir Con nosotros Como veis Está muy enamorada Así que No va a haber problema Pero primero Nos acabamos de levantar El típico Sexo mañanero ¿No? Como se llama El sexo mañanero Creo que tenemos que hacerlo Entonces Vamos a darle en plan romántico La vamos a dar un besito Primero En plan Oh Oh que besito Por favor Que beso más bonito Vale Y luego después del beso La voy a decir Hacer ñiqui ñiqui ¿Vale? Y luego después Después de hacer ñiqui ñiqui ya Pues Veremos que hacemos Vale se han puesto contentos Quiere hacer ñiqui ñiqui Chicos Quiere hacer ñiqui ñiqui Nada el típico Polvete mañanero ¿No? El típico Ahí venga vamos ahí Desnúdate Además me gusta Porque va con la típica Camisa así larguita ¿Sabes? En plan Todo sexy Entonces me mola Fijaros como sube La interacción social Y la diversión ¿Eh? Echando el polvete ¿Eh? Sube muchísimo Y ahora la vamos a proponer Que se quede a vivir Con nosotros ¿Vale? La vamos a proponer Que se quede a vivir con nosotros No tiene mucho dinero La verdad No creo que tenga mucho dinero Vivía con tres Con dos amigos más ¿Sabes? En plan en una caravana Ahí en el desierto O sea que tampoco Creo que sea una persona Muy Con mucho dinero Pero bueno A mi eso me da igual Porque para eso estamos nosotros ¿No? Para que Para que trabaje Y para dejarla Económicamente Pues sostenible Por decirlo así Vale a ver Chica Vamos a A ver Pedir hacerse novios Chicos La pedimos Ya que sea Hacernos novios O no No creo que Era pedir Vamos a ver Más opciones No Más opciones No Como me da besitos Como la encanta Darme besitos Pedir Vale Pedir mudarse juntos Vamos a pedir A ver si nos podemos Mudar juntos ¿Vale? Yo me estoy bebiendo ¿Por qué te bebés un vaso de leche? Vale a ver que dice Se lo estamos preguntando Vale Perfecto Ha aceptado Estaba loquísima por mí Así que era claro Que iba a aceptar Aquí hay que aceptar Para ir a la opción De dividir Y fusionar Unidades domésticas Elige donde vivirá Cada sim ¿Cómo? No no Ahora quiero Ahora ella va a vivir Conmigo Quiero que ella viva conmigo Vale Dividir Nosferatu Willow Creek Fondos tal Compis de casa Esta se va a venir Con aquí Vale perfecto ¿Veis? Vivía con tres tíos Me estaba dando a pensar Que era un poquito guarrilla Pero bueno 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 No 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 Es tu mujer No es tu mujer Pero lo va a ser Tienes que pensar bien en ella Vale pues ya está Pum Ya está Ella ahora Se viene a vivir con nosotros Y ahora está viviendo ya En nuestra casa Y ahora supongo Que empezaremos A controlarla ¿No? Supongo que podré Empezar a controlarla A ella A ver Lo que si me gustaría hacer Lo que si me gustaría hacer Es lo siguiente Cogerla Y buscar trabajo Con ella Vale Vamos a buscar empleo Deja de hablar con él Y vamos a buscar empleo Y ahora vamos a cogerle a él Y vamos a ver Que necesidades tiene Higiene Quizá debería irse a dar una Bueno Que me Que se vaya a mear Vale Que se vaya a mear Y luego que se vaya Pues yo que sé A cocinar algo Que nos prepare una Una Vamos a servir el almuerzo Y vamos a hacer una tortilla francesa Para los dos Vale Y luego Vamos a ver Vamos a ponernos en el papel de ella Que busque trabajo Y ahora es lo que te digo Mira Estos son los trabajos Fijaros Estos tres Son los trabajos Que nos permiten Que nos permiten Asistir al trabajo Y ver que hacen Dentro del trabajo Tomar decisiones Dentro del trabajo Vale Es médico Detective Detective Perdón O científica Esto creo que le va a dar Mucho juego a la serie Porque no va a ser lo típico De que cuando nos vayamos a trabajar Todo va a correr el reloj más rápido Volvemos a casa Y listo No De esta forma Podemos entrar dentro Entonces Mira Voy a hacer una cosa Yo creo que Para la historia que tengo pensada Ella debería ser detective Ya que yo soy un villano Vale Y voy a hacer fechorías Voy a matar gente Voy a secuestrar Me parece muy bien Que seamos el Jin y el Jan Ella sea policía Vale Que ella vaya con la ley Vale Vaya con la ley Y yo un villano Un villano y un policía Creo que eso es lo mejor No sé si dejarlo aquí Y que me digáis en los comentarios Si queréis que sea científica Detective o villano O médico Pero yo creo que lo mejor sería Detective Vale Yo creo que lo mejor sería Detective Pero lo voy a dejar A vuestra elección Vale Lo dejo A vuestra elección Lo que vosotros me digáis Es lo que se va a hacer Vale Así que Espero que os haya gustado el capítulo Espero que No os haya Seguro que os he metido un montón De todas mis ideas No la he traspasado a vuestra cabeza Pero ponedme que os parece todo ¿Vale? Ponedme que os parece todo En los comentarios Reventad el botón de like Por favor A ver si conseguimos llegar a 6.000 likes Y nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo Y hasta la próxima Adiós No la he traspasado a vuestra